Persistencia, disciplina y prosperidad familiar son conceptos que se mezclan en la vida empresarial de Felipe Jaramillo, el gerente de Francor, quien nos comparte hoy su historia y sobre todo sus principales aprendizajes. Felipe, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo, con esos aprendizajes que van a ser de mucha utilidad para los emprendedores que nos ven en diferentes países. Muchas gracias Juan Carlos por invitarme hoy a tu programa, esperamos compartir experiencias que sean muy útiles para toda la audiencia. Felipe, en la formación suya inicial, usted me dice que le enseñaban mucho tema académico, pero poca mentalidad de emprendimiento, ¿cómo fue ese comienzo? Sí Juan Carlos, la experiencia como estudiante administrador de empresas, yo estudié en Los Andes, una de las mejores escuelas de administración de Colombia, en la Universidad de Los Andes, pues recibimos una formación muy técnica, muy formal en todos los aspectos de administración de empresas, pero principalmente en la época en que me gradué, yo me gradué en el año 94, la formación era para que fuéramos excelentes profesionales, o sea, para que saliéramos a trabajar en una empresa muy grande, en una multinacional, y digamos que nos formaban muy para ser grandes ejecutivos. Ese espíritu de emprendimiento, ese espíritu de crear empresa, pues no teníamos ninguna materia, no había nada en el Pensu que nos formara como emprendedores. Ese fue un gran vacío que tuve en mi formación. Felipe, ¿y cómo es eso de que ustedes en algún momento logran llegar a la dirección de la universidad y justamente ahí empezar a promover lo que es el emprendimiento? Con la Constitución del 91, los estudiantes teníamos la oportunidad de participar en el Consejo Directivo de las Facultades y de la Universidad, así que creamos un grupo de estudiantes que se llamaban Los Quijotes, en la Facultad de Administración de Los Andes, y buscábamos lograr que eso que nos había dado la Constitución como un derecho, lo pudiéramos ejercer, y logramos pues entrar al Consejo de la Facultad, tener dos asientos en el Consejo de la Facultad y empezar a promover temas particulares de los estudiantes que hasta el momento pues no habían sido tenidos en cuenta. Entonces uno de esos temas era el emprendimiento. Gran vacío que sentíamos que había en la facultad. Usted me contaba, Felipe, que de ese paso por Bavaria, que fue su trabajo siguiente, le quedaron algunos conceptos muy claves como la disciplina, la organización y el trabajo en equipo. Sí, Juan Carlos. El primer trabajo que tuve recién graduado de la universidad fue en Bavaria. Ahí entré al área de mercados especiales, en ventas, y pues tuve la oportunidad, digamos, de vivir desde adentro la gran batalla de lo que fue las dos grandes titanes de las bebidas en Colombia luchando por el mercado, porque digamos que Bavaria había ingresado al mundo de las gaseosas, con gaseosas Link, enfrentándose a Postobón, y Postobón a su vez había entrado al mundo de las cervezas con Leona, enfrentándose a Bavaria. Entonces, pues yo entré en ese equipo de, digamos, de jóvenes profesionales que íbamos a reforzar pues para librar esa batalla. Y fue tremendo. O sea, fue vivir, digamos, la experiencia de tener la disciplina de trabajo en equipo, de meter una marca, de luchar, luchar un mercado, luchar por los clientes y pues entender que cuando usted desarrolla una empresa y tiene un nicho, pues hacer empresas es muy divertido. O sea, es muy competido, pero es muy divertido. Entonces, pues eso fue apasionante, vivir desde adentro esa batalla, conocer los niveles de inversión, pero también de rentabilidades que se manejaban. Entonces, pues digamos que es entrar en las grandes ligas, en mercado masivo y vivir la empresa desde adentro y la realidad también de las limitaciones que existen en las compañías, que uno todo se imagina que es perfecto, pero el mundo de las empresas no es perfecto. Hay cantidad de cosas que no funcionan bien y que las empresas se sobreponen a través de la gente, a través del equipo de trabajo, a través de muchas herramientas para lograr sacar adelante los productos y conquistar mercados. Pues eso fue un reto grande, digamos, ahí ascendí rápidamente y llegué a un punto en mi vida en donde yo tenía que decidir si seguía una carrera profesional muy exitosa en una de las mejores empresas de Colombia o si atendía el llamado a la aventura. Digamos que ahí teníamos con mi esposa la posibilidad que en ese momento, pues era mi novia, teníamos la posibilidad de crear una empresa con un par de productos nuevos, innovadores que podíamos meter en el mercado aquí en Colombia. Y era ese llamado, era decir, muy joven, porque yo estaba muy joven, es decir, abandono esta carrera profesional segura en una super empresa o me someto a arrancar, a ser chiquitico, sin poder, sin el ego, y arrancar. Y en ese dilema ganó la aventura, además con un nombre bastante del tema y es Merlín. ¿Qué aprendizajes llegaron de ahí? ¿Qué era lo que ustedes hacían? Sí, Merlín la creamos como lo dice el nombre del Mago Merlín, que era transformar, la capacidad de transformar, los emprendedores pues tenemos la capacidad de transformar el entorno, de transformar un producto y transformar la vida de las personas. Entonces, pues creamos esa compañía, trajimos a Colombia una licencia de un producto que se llamaba Tropical Snow, que era una licencia de raspados, de Shevice, y logramos instalar 35 de esos negocios en todo el país. Lo que dábamos era que tú comprabas todo un kit que venía al carrito, la máquina raspadora, el hielo, sabores, 36 sabores, y ponías en todos los lugares de Colombia, eso logramos tener 36. Y podías explotar la marca siempre y cuando nos compraras todos los productos a nosotros. Esa era una materia prima buenísima, era un producto buenísimo, fue muy exitoso, muy innovador, muy novedoso. Los traíamos importados, eran materias primas importadas y adicional a eso trajimos también maquinitas de sorpresas, eso se llama Bullbending, que eran con dulcecitos, chicles o muñequitos y sorpresitas. De esas llegamos a tener 500 distribuidas por todo Bogotá. Eso pues éramos sacándole moneditas y poniéndole sorpresitas y moviéndonos por todos los barrios de Bogotá. Algunas máquinas pues nos las robaban, otras pues digamos que nos pasaba que por la noche, los que cuidaban por la noche se dedicaban toda la noche a sacudir las máquinas, a ver cómo les sacaban las monedas, porque eso finalmente eran unas alcancías. Entonces, pues bueno, tuvimos muchas experiencias en esta fase de emprendedores, luchamos cinco años por sacar adelante la compañía, pero digamos la realidad de lo que era el país en ese momento, tuvimos una devaluación muy fuerte. En el año 98, pues digamos 98-99 fue una crisis financiera en Colombia, un tema de seguridad complicado en el país y eso hizo que nos afectara digamos el emprendimiento. Un factor clave fue el diferencial cambiario. Los dos productos que teníamos, tanto tropicales como las banquinitas, los bullbending, las materias primas eran importadas. Y se devaluó el peso colombiano y eso hizo que nos salieran esas materias primas carísimas, o sea, ya nos salían muy caras acá. Y el precio que podíamos poner de los raspados al público hacía que fuera muy caro. Además, coincidencialmente que acababa de entrar McDonald's al mercado colombiano y para traer tráfico puso su cono a 500 pesos, mientras un raspado lo vendíamos nosotros a 2.500 pesos y no podíamos venderlo más barato. Entonces, eso afectó pues toda la industria de helados en Colombia en ese momento. Nosotros no fuimos inmunes a esa afectación y las maquinitas pues era una moneda que yo no podía cambiarle el precio tan fácil. O sea, era una moneda de 500 pesos o de 200 pesos. Entonces, yo no podía cambiar el precio, digamos. Y en cambio las materias primas sí se subían porque eran importadas. Entonces, eso nos llevó a que los negocios no fueran viables. Finalmente, pues eso ya no fuimos a vivir a Utah y a trabajar con esta compañía de sabores en Estados Unidos y allá aprendimos una faceta muy importante de mi vida como emprendedor, pues dominar bien el idioma inglés y entender cómo funcionaban los negocios en Estados Unidos. Y a su regreso a Colombia, Felipe tiene la oportunidad de trabajar en ProBan y en Univan y sobre todo de aprovechar y sacar todo eso que había aprendido en la universidad como el método de negociación de Harvard y unir un gremio para ser más competitivo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, cuando regreso a Colombia soy contratado por ProBan e ingreso como gerente de otros negocios a manejar todo lo que eran las unidades estratégicas de negocio que no eran directamente la exportación de banano. Entonces me encuentro con un mundo fascinante de la agroindustria, de exportación que implican muchas facetas, o sea, fábricas de cajas, compañías de fumigación, astilleros, sistemas de transporte, almacenes agropecuarios y pues todo lo que significa comprar para exportar una caja de banano. Para exportar una caja de banano hay que comprar más de 3.000 insumos y dentro de eso estaban los insumos agroquímicos. En ese proceso nos aliamos con otros productores del gremio y montamos usando la técnica de negociación Harvard, que digamos para eso sirve la escuela. Yo sí le digo a los emprendedores, mire, no se trata simplemente, ah, yo soy emprendedor entonces no va a estudiar nada. No, hay que estudiar, hay que prepararse. La academia es muy importante porque usted como emprendedor requiere muchas facetas, requiere dominar muchas técnicas y muchas cosas. Entonces hay que pasar por la academia. Es importante tener humildad y digamos aprender lo que nos puede brindar la academia. Y allá pues la metodología Harvard de negociación la apliqué en el mundo de la agroindustria y llegamos a conformar un pool de negociación de 25 millones de dólares para comprarle los agroquímicos a estos productores de banano. Eso pues generó una reducción sustancial en los costos de fumigación de la industria y pues hizo que los mismos... Antes nosotros le comprábamos a las compañías de agroquímicos y pues nos mandaban un vendedor ahí así nomás y bueno, nos ponían las condiciones. Cuando nosotros creamos el pool de negociación ya venían los presidentes de cada compañía de estas grandes de agroquímicos, nos visitaban porque hacíamos una negociación al año en donde pactábamos los volúmenes, las compras, las formas de empaque, todos los valores agregados que encontramos en la negociación y esto fue maravilloso, fue una experiencia muy bonita y le sirvió pues como ejemplo a la industria de que unidos podíamos lograr cosas maravillosas. Y hay una fase muy reciente del emprendimiento familiar además en donde se crea una empresa de franquicias y las primeras que toman son las de frisbee y sarkuyapán y grandes aprendizajes también Felipe. Así es Juan Carlos, en el año 2003 cuando regresamos a Colombia con mi esposa yo me vine a pues a trabajar aquí en el mundo bananero en Medellín y ella inició el modelo de franquicias con frisbee, queríamos probar digamos el modelo de franquicias de frisbee y también tener tiempo para nuestro primer hijo que era la llegada de Lucas, nuestro primer hijo. Entonces digamos que nosotros de nuevo pusimos en la balanza qué hacemos, o sea mi esposa había trabajado siempre en el mercado masivo y como profesional y ahora tenemos la oportunidad digamos de iniciar otra vez el camino del emprendimiento y de la aventura pero esta vez lo hicimos con más mesura. Entonces yo seguía trabajando como ejecutivo en ProBan y ella iniciaba la aventura digamos con una prioridad de poder manejar su tiempo para la llegada de nuestro hijo Lucas. Entonces digamos que ahí pusimos primero el tiempo para la familia, el tiempo para nuestro hijo además de iniciar un emprendimiento. Entonces digamos que era el trabajo en equipo como pareja poniendo primero la familia y el tiempo para nuestro hijo y yo creo que esa es la base de la prosperidad nuestra en el futuro y es que ese valor siempre ha estado ahí, el valor de generar prosperidad pero en familia, respetando los valores familiares, poniendo primero el tiempo de nuestros hijos que luego en la medida en que la empresa va creciendo se va volviendo más complejo y siempre hay que traerlo tiempo de familia y tiempo de la empresa porque la empresa también se vuelve una familia, se vuelve una comunidad. a la medida en que la empresa va creciendo te vas dando cuenta que estás tocando la vida de una cantidad de personas y eso es bien complejo manejar ese balance. Pero lo que nos ha dado la fortaleza es el trabajo en equipo como pareja poniendo esos valores de familia, de crear prosperidad en pareja. Felipe entonces contemos, expliquemos qué es lo que hace Francor con esas franquicias que ya tiene de frisbee y de sarcuya pan. Sí, hoy en día Francor es una compañía dedicada al desarrollo de franquicias en la industria de restaurantes, tenemos restaurantes de frisbee en Medellín en franquicia y tenemos la franquicia master para Colombia de sarcuya pan que es comida japonesa, ya eso pues tenemos en seis ciudades, 24 puntos de venta y pues hoy nos consolidamos como una compañía con 650 empleados, trabajando con capitalismo consciente, con valores familiares fuertes, generando prosperidad para Colombia y para Medellín y felices de hacer empresa, no sin decir que sea fácil y que sea sencillo, requiere mucho trabajo, más aún cuando lo hace uno a nivel familiar con la pareja, es como decía venía el reto de trabajar en equipo para construir desde la pareja, desde la familia la prosperidad y reflejar eso en la comunidad que desarrollas a través de tu empresa. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros y con la audiencia de Negocios en tu Mundo. Gracias Juan Carlos por invitarme el día de hoy, espero que contribuya al crecimiento del emprendimiento en Colombia y en el mundo. Muchas gracias, saludos a todos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.